La sobreexplotación de los recursos marinos y el calentamiento global están provocando una reducción desmedida de las especies oceánicas. Hoy, Chile cuenta con más del 50% de sus pesquerías en un estado cercano al colapso, aumentando la vulnerabilidad de comunidades con alta dependencia de la pesca artesanal, como fuente de ingresos y alimentación. Acá nosotros vivimos de la pesca, no hay otro trabajo que no sea el mar acá. Eso es lo que mueve al pueblo, el mar. Debemos cambiar el rumbo ya. Por medio del programa Caletas Sustentables, Fundación Chile está transformando la pesca a pequeña escala, trabajando de la mano con organizaciones de pescadores artesanales, impulsa la incorporación de nuevas tecnologías, prácticas sustentables y mejoras en la calidad de sus productos, abriendo nuevas oportunidades y mejorando las expectativas de vida de las personas. Como mujer estar a cargo de un sindicato donde son puros hombres, cuesta, pero ya llevo tantos años que ya me acostumbré. No solamente vivimos de la pesca, sino que también estamos viviendo del área de manejo. A través de un modelo colaborativo, el programa genera la cooperación entre organismos públicos, privados y actores locales. Su implementación ha sido posible gracias al financiamiento que entregan los fondos asesorados por donantes. Los fondos asesorados por donantes han permitido canalizar recursos hacia focos críticos, promoviendo la transición hacia una pesca artesanal sustentable en Chile, impulsando el desarrollo sostenible e inclusivo de las personas y las comunidades costeras. Las ventanas se ven abiertas, o sea, hay un futuro bueno para el pescador. Siempre y cuando sea ordenada una pesca sustentable, ¿cierto? Cuidarla y trabajar a la par con el Estado, con consultoras, con Fundación Chile que están apoyando, ¿cierto? Únete al modelo de donación. Fondos asesorados por donantes. Sé parte de este cambio. Fondos asesorados.